Hola, soy Flora Biff, juega el hockey en Las Leonas, les deseo muy felices fiestas y un 2018 lleno de éxitos. Hola, soy Yago Lange, les deseo unas felices fiestas y un gran 2018 para todos. Soy Leandro Kessler, soy Nicolás Oliva, somos de Badminton, les deseo un feliz año nuevo. Y que disfruten mucho de los Juegos Olímpicos el año que viene. Hola, soy Vicky Bardach, de Natación, les quería decir muy felices fiestas y que en 2018 tenga unos Juegos espectaculares. Soy Juan Girard, hago triatlón, les deseo felices fiestas y que su sueño en 2018 se cumpla. Hola, soy Santiago Lorenzo. Soy Camila Caizogi. Hola, soy Matías de Vincenzo. Somos de Tenis de Mesa y les deseamos felices fiestas. Hola, soy Jenny Dahlgren, representante olímpica en la especialidad de lanzamiento de martillo. Les quería desear a todos unas muy felices fiestas y un 2018 lleno de éxitos, logros y mucha paz. ¡Gracias!